Música Música El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejar de saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tu no me importa Música A esta hora estoy llamando bien El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Y le voy a responder Para dejarte saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tu no me importa Música No me llames más No me escribas más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tu no me importa Música A esta hora, a esta hora Música Música No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tu no me importa Música No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tu no me importa Música Ahí está por supuesto para que el temita la música